Bolívar despierta cada cien años, cuando despiertan. Que gran verdad, el pueblo lo sabe, Latinoamérica lo siente. Bolívar vive, la lucha sigue en la unidad de los pueblos, en la verdad, de los hombres en el dragón, de la lucha por la dignidad, por la libertad en los ojos, del humilde en el corazón, del obrero en la terquedad, de mi sangre con huella ancestral, un grito vital. Bolívar vive, la lucha sigue, Bolívar vive, la lucha sigue. Una ciudad que camufla que su historia es completamente desleal a su memoria, con esto no pienso cambiar el mundo o especifico, pero sí me provoca generar alternativas. Bolívar vive, la lucha sigue.